Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con el tema la introducción a macros. Si hay tareas de Microsoft Excel que realizamos reiteradamente, puede grabar una macro para automatizarlas. Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que desea. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. Después de crear una macro, puede modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento. Por ejemplo, imagínese que tenemos todos los meses que crear un informe para el gerente del departamento contable. Desea que los nombres de los clientes de las cuentas vencidas aparezcan en rojo y en negrita. Puede crearlo y luego ejecutarlo una macro para que aplique rápidamente estos cambios de formato en las celdas seleccionadas. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo. Primero, te recuerdo que debes de activar la pestaña programador porque esta es la pestaña que nos permite trabajar con las macros. No está activa de manera predeterminada en Excel. Debes de activarla a través de la pestaña archivo, opciones y en personalizar cinta de opciones. Mira, debes de activar su casilla de verificación para que esté activa dentro de la ventana. Hacemos clic en aceptar y ella aquí ya está activa. En los íconos que encontramos dentro de esta pestaña, en el grupo de herramientas de código, tenemos la opción para grabar una macro, macros y para ir a trabajar con los códigos de programación porque nos abre el editor de Visual Basic. Las macros son modificadas a través de Visual Basic. Eso lo veremos en la siguiente sección. En esta clase únicamente vamos a trabajar lo que son las macros grabadas. Tengo este cuadro de datos y tengo estas otras hojas en blanco. La elaboración de alguno de estos datos de este cuadro ya lo he grabado previamente como una macro. Podemos ver a través del ícono de macros, mira, aquí te dice que muestra, a través de este ícono, dice muestra la lista de macros con las que se puede trabajar. Cada macro que realicemos va a quedar grabada, va a quedar guardada para posteriormente ejecutarla. Por ejemplo, yo ya tengo la macro que se llama desempeño. Mira, le hago clic en ejecutar y de esta manera se va a activar. En algún momento puede ser que las macros nos presenten algún error. Dice error nuevo en el tiempo de ejecución. Le damos entonces finalizar. Este tipo de errores son comunes cuando trabajamos con las macros. Veamos en la siguiente hoja. Ahora, entonces vamos a activar la macro que la he nombrado como macro 1. Mira, ejecutar. Esta no nos presenta ningún error y me crea el informe parecido al que se encuentra en la hoja llamada desempeño. Este lo hemos activado, ¿verdad? En la hoja 6, únicamente he aplicado lo que son opciones de formato. No he completado los nombres, departamentos. Principalmente a la hora de grabarla me dediqué a lo que es elaborar su estructura. También podemos incluir dentro de las macros lo que son ya las funciones. Mira, el desempeño en este caso ya está en esta celda estructurada lo que es una fórmula para obtener el desempeño de los vendedores de las ventas tomando como punto de referencia la meta por el vendedor que son los $25,000. Ya te mostré cómo ejecutar una macro. Ahora te voy a mostrar en la siguiente hoja cómo vamos a grabar una. Mira, primero tienes que tener claro qué es lo que vas a hacer antes de comenzar a grabar una macro, porque una vez que comienzas todo lo que estás ejecutando va a quedar grabado. Activamos aquí el botón grabar macro. Dice, graba macro. Los comandos que realices se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Aquí va a estar indicándonos que está grabando, ¿verdad? También el botón para detenerse se va a activar una vez que comencemos a grabar nuestra macro. Entonces voy a activarla para comenzar a grabar y voy a realizar algunas acciones de combinar y centrar para que posteriormente podamos ejecutarlas. Una vez que hemos decidido grabar una macro, ¿verdad? Tenemos que asignarle un nombre para poderla identificar y seleccionar a dónde lo vamos a guardar. En este caso lo voy a asignar en lo que es este libro. Puedes agregar una descripción. Puedes establecer una combinación de teclas. Va a ser la tecla control más la tecla con la letra que tú agregues, ¿verdad? Y el nombre de la macro. En este caso, como ya tengo un ejemplo, le voy a colocar macro 2. Aceptar. Ahora, como puedes ver, me está dando un error. Veamos, creo que no podemos dar espacio dentro de lo que es el nombre de la macro. Ahora sí, hemos comenzado a grabar. Mira, el botón de grabar ahora se ha cambiado a detener. Entonces, todo lo que yo haga en este momento va a ser parte de esa macro. Vamos a ver, he seleccionado un número determinado de columnas y le voy a cambiar el ancho. Mira, le voy a aplicar un color, un formato, una pestaña inicio, los estilos de celda. Mira, quiero aplicarle un color. Vamos a ver, este color lo vamos a aplicar. Mira. Y voy a detener la macro. ¿A dónde la voy a detener? Aquí la puedo detener. Mira, este botón que dice listo se activa para poder detener la macro. Pero, vámonos de nuevo a la pestaña programador y ahora vamos a ver nuestra macro en el estado que aparece. Mira, la última que quedó grabada es desempeño. En vista de que no podemos escribir palabras con espacio, pues puedes utilizar lo que es el guión bajo para separar los nombres en caso de que le quieras poner un número o un número, perdón, acompañado de un nombre, ¿verdad? La macro 2 es la que acabamos de realizar, entonces le vamos a hacer clic en ejecutar. Si la ejecuto aquí mismo no voy a ver ningún cambio, entonces debes de ejecutarla en otra hoja para que pueda ver qué es lo que va a hacer. Mira, macro 2, ejecutar. Esto es las tareas que podemos asignar, ¿verdad? Grabar con una macro. Tal y como te lo decía al inicio, se utilizan las macros para guardar tareas repetitivas que vamos a estar ejecutando de manera consecutiva. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel avanzado.